O reina cariñoso, de reina glorioso, de ser una actitud en pura madura, la vida es tu unir de tanta la hora. Tu repartas, patas y gelas, la mala y el vitro, que ama a ti, Señor, eres tan glorioso, para servir y brillar. Vengas mi sagradía, tu vida me dedica, en su corazón, en mi destino, mi gracia, mi bondad, en la tu humildad. O reina cariñoso, modelo de mi bondad, y si ando y yo, cariño y caridad. Vamos guiar, nos visitan, nos va sobre el lugar, por crecerse en tu espalda. Nos va sobre el lugar, por crecerse en tu espalda. ¡Gracias! ¡Gracias!